Estas evidencias están confirmando lo que ya se deducía en esta plaza, con el hallazgo similar en el texto de Quetzalcóatl sobre la práctica agrónica del sacrificio humano. El autólogo Cabrera indicó que la serie de análisis de ADN de los restos humanos permitirán en un poco tiempo encargarse la dimensión biológica y social de los individuos inmolados. Por lo que respecta a los animales que también se hallaron en estos sistemas, se trata de especies con un alto simbolismo para la cosmovisión terriburcánica. Ahí se destacan pumas, perros, coyotes, águilas, anjones, búhos, serpientes y carajoles marinos. También se encontró una gran caja.